Hola que tal yo soy Spurgenplay98 y hoy vamos con la qualifying round del gran premio del Emilia Romana o vamos el gran premio de Imola o de San Marino como se llamaba antiguamente bien como siempre mostramos los pilotos y la mecánica pero como al igual que la semana pasada tampoco voy a explicar mucho porque por ahora vamos a seguir con la misma un dato importante la actualización yo todavía no la tengo hay gente me imagino que sí sobre todo si eres de otros países quizá porque por ejemplo en Estados Unidos sí depende también también del sistema operativo los de Android posiblemente las tenga antes pero lo que dijo F1 Manager es que hasta el viernes pueden estar haciendo cambios están probando viendo si a los que los pusieron no han tenido problemas etcétera y dicen que entre el jueves y el viernes ya están todos actualizados para que el sábado y el domingo cuando son las partes importantes del evento todos tengan las mismas condiciones porque por ahora pues eso hay gente que puede mirar que mecánica tiene el rival que pilotos ha usado el rival y hay gente que no como por ejemplo nosotros hoy viernes miércoles no lo vamos a poder mirar bien como siempre contendiente y vamos a hacer las cinco carreras en principio del tirón sin ningún problema empezamos con Cataluña he visto un poquito del calendario no me fijé excesivamente y vi que la mayoría de las carreras tenía un porcentaje de lluvia y entonces decían yo casi todas con lluvia me pareció un poco curioso sobre todo el miércoles al viernes creo que eran casi todas y luego ya el sábado y el domingo eso alguna con un 100% alguna con un 50% pero desde el miércoles al viernes me pareció curioso porque es que creo que todas tenían porcentaje de lluvia entonces vamos a ir viendo ahora bien empezamos con España vamos a ver estáis viendo la clasificación en el momento bien bueno terminamos mal pero bueno octavo y décimo tampoco está tan tan mal sabéis que mis reglajes son más de carrera así que como son más de carrera ahora es cuando tenemos que remontar voy a ir estoy pensando sé que tengo reglajes para la parada en boxes cortas pero voy a poner a Hamilton sí no sé por qué Hamilton por qué Raikkonen bueno sí sé porque Hamilton con las tres vueltas de blando le cuesta hacer las tres atacando y entonces todo lo que ha ahorrado pues prefiero hacerlo así que Raikkonen pues tiene un estilo de conducción más consistente aunque salía por delante pues Hamilton yo creo que aquí era la estrategia aquí lo adelanta pues no no lo adelanto bueno lo vamos a intentar otra vez aquí órdenes de equipo por favor ahí ya está bien pues octavo y noveno van a estrategia distinta hombre si para aquí un poquito no lo va a parar no así si lo para bien si para Albon un poquito pues Raikkonen mío podría ir más rápido pero tampoco va a ir mucho más porque veo que el Red Bull tiene que ir con duro porque no se escapa yo voy ahorrando combustible así que bueno no pasa nada vamos bien ponemos la parada en boxe y vamos viendo ataca al rival bueno me voy a defender aquí si si se defiende y ya intento atacar al Red Bull aquí el rival también puede o es no es habitual lo habitual es que uno lo consiga y el que va detrás no y así te escapa pero bueno estaba lo suficientemente pegado sale otra vez detrás de Hamilton lo voy a dejar aquí por fuera con más grip y listo vale van los dos a estrategia distinta pero van más o menos parecido y Hamilton pues tiene que hacer todavía otra vuelta más así que no vamos a atacar todavía vamos a ir esperando y luego cuando llegue su momento que le va a llegar porque el duro aunque vas atacando no desgasta tanto pues ya empiezo a atacar si me quito el Mercedes que también se lo quita el rival hay pista libre ataco parada y tres vueltas después para finalizar pero no puedo atacar durante todo el tiempo con con Hamilton porque no le llega el neumático bien ataco un poquito con Kimmy para que no le moleste en esta vuelta a Hamilton así tiene una vuelta libre intentar salir delante del Racing Point creo que no no creo que antes mucho antes y ponemos ahorro porque estoy pegado a Album cuando Album pare pues que salga detrás nuestro y ya cuando él pare y venga pues nosotros también atacamos vale Kimmy Raikkonen le toca la parada ya tiene combustible para llegar hasta el final y Album también va a parar creo que Album sale detrás y Kimmy sale delante de Hamilton creo que sí 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 ataco a Hamilton intentando pues adelantar el Mercedes pero no lo consigo una pena porque creo que va un poquito lento vamos a verlo pero creo que sí sí va con duro pues entonces me lo quiero quitar de encima aquí bien ahora sí 47% queda una vuelta y ya llega hasta el final así que atacamos y hasta el final vale cuarto y sexto el rival primero y octavo entonces en puntos va ganando por uno y encima si quedamos empatado también me gana así que el rival va muy bien yo no cojo al tercero así que cuarto y quinto en principio ah no pues mira lo adelantó 42 puntos bien está bien para empezar tenía uno que salía muy adelante nosotros salíamos con Albon y bueno le hemos ganado Albon con los dos pilotos así que está bien dentro de lo que cabe está bien bien primera carrera quedan cuatro más así que no nos podemos relajar porque todavía quedaban bastante por delante y todo puede pasar en el evento vamos a ver a ver si carga 55% lo que les decía hombre para si llueve no llueve 55% me parece la pareja ideal esta la verdad tenemos a Hamilton que se defiende en seco y en lluvia es muy bueno y si está en seco y si está en lluvia pues Hamilton sigue siendo muy bueno si no el mejor y luego Kimmy pues es capaz de defenderse aunque su zona de confort es seco Kimmy en lluvia pues es capaz de defenderse sobre todo cuando está en niveles altos cuando está en niveles bajos Kimmy sufre más en lluvia bien volvemos a salir por detrás me sorprende que Groshan esté ahí arriba duro para Luis Hamilton y blando para Kimmy Raikkonen que está bastante alante no tiene más ciencia va a llegar creo la lluvia torrencial y como llegue la lluvia torrencial hay que cambiar rápido rápido porque la lluvia torrencial sube el porcentaje de lluvia muy rápido y como te pases una vuelta y des una vuelta en un circuito de seis vueltas es bastante el rival sale con duro no lo entiendo si va a llover y nosotros pues me estoy planteando jugármela pues sí es que es lluvia torrencial lo que les decía pero claro luego es seco entonces no sé cuánto tiempo va a tardar en llegar la lluvia va a tardar en llegar va a tardar en llegar el sol es decir cuánto tiempo va a ser la duración de la lluvia torrencial por eso jugársela si supiese el tiempo que queda después para el sol no sería tanto jugársela pero si espero paso por por línea de meta y no cambio los neumáticos un minuto me vale a mí me vale porque sube muy rápido esto sube muy rápido y para mí es mejor cambiar porque es que si no pues no se sabe qué puede pasar bien el rival no cambió pero ya está el 30 y todavía estoy en el primer sector el problema es que el rival la gente no cambió y me están haciendo tapón aunque va mucho más lento si os fijáis fijaos estoy ahorrando y estoy adelantando pues imagínense si estuviese atacando pero no me serviría mucho porque tampoco pues puedo adelantar mucho porque si adelantaría uno o dos más pero aquí hay demasiado como para gastar entonces prefiero pues ahorrar y aunque sea mi neumático el más rápido quizás hubiese sido mejor quedarse en pista porque si no no hubiese encontrado tanto tráfico aunque Hamilton salía muy atrás así que iba a encontrar el Hamilton iba a encontrar el tráfico de todas maneras vale sol pero luego lluvia torrencial doble entonces hay que aguantar otra vuelta más otra vuelta más y luego cambiamos para hacer un sting de dos vueltas de de neumático de lluvia atacando al muerte si creo que esa va a ser la estrategia ideal vamos allá Kimmy pasa por por meta así que le toca parar atacamos tiene pista libre y Hamilton pues sigue en tráfico la verdad la verdad que Hamilton no salía tan atrás que no está teniendo mucha suerte en ese sentido aunque está remontando y me ataca pues Hamilton estoy viendo vamos a intentar gastar ya porque si no no gastamos la gasolina tampoco no no todos neumáticos hay algunos con seco se ha puesto soleado pero ya empieza a llover así que no merece la pena hacer el cambio y vamos a ver si Hamilton no pierde mucho tiempo con el McLaren va muy lento el McLaren la verdad ha perdido la comba del pelotón de delante el McLaren pero bueno llegamos bien y ahora atacamos atacamos ya está el noveno del 16 al noveno ya va remontando tenemos 38 puntos ya tenemos gasolina de sobra tenemos un piloto que puede remontar en estos casos tiene el neumático ideal tiene las herramientas y ahora vamos a ver si adelanta por ahora si octavo ya bien seguimos nadie para así que hay que adelantar en pista y el que acabamos de adelantar es el único que para bueno no no para tiene el bug ese de que entran boxes pero aunque este sin neumático no cambia y veis ahí que Lando Norris pasó por boxe tiene dos paradas acaba de pasar pero fijaos el neumático que tiene no le queda nada se va a quedar sin neumático al final anda Raikkonen adelanta Grosian buena noticia un punto más eso significa que a pesar de que iba primero y segundo y que tenía bots no supo gestionarlo sorprendente lo único que tenía en contra es que la lluvia y Grosian no se llevan muy bien pero el bots hace que se lleve bien con todo el mundo y bueno 41 puntos tampoco está tan mal volvemos a perder la carrera pero que salíamos al 16 tampoco teníamos mucho que que plantar cara contra un cuarto y un quinto con un séptimo y uno decimos esto era cuestión de salvar los muebles en cuanto a puntos y ya está porque no podíamos hacer gran cosa veis Italia 50% todas son así todas son 50% 55% creo que hay una de 35% y una de 100% si no recuerdo mal ahí ya es un poquito más de memoria pero creo que sí así que bueno pues tendréis que buscar un piloto que se adapte en seco por si hay en seco y un piloto que se adapte en mojado por si hay alguna carrera en mojado y así tiene el mix te la puedes jugar a poner dos pilotos que se adapten a lluvia o dos pilotos que se adapten a seco yo recomiendo que no porque pues eso hay tres de un 50% no sabes cuál te va a tocar y cuál no sabes que alguna te va a tocar y que alguna no entonces yo no me la jugaría pero eso soy yo quizás pues eso te la juegas en la primera carrera te toca seco pusiste piloto de seco y sale muy bien la jugada y entonces dices bueno pues la segunda si la primera fue en seco y la segunda me vamos a llover te la juegas con pilotos de lluvia y te sale hombre puede suceder pero también puede suceder lo contrario que pongas tu piloto de seco crocian por ejemplo o alguno por el estilo hay gente que tiene como épica muy bien a lecler lecler es muy malo en lluvia ese tipo de piloto que si que para seco lo puedes tener muy bien pero que para lluvia tienes que tener un poquito de suerte como tuvo el rival el rival tuvo suerte en el sentido de que crocian es inconsistente hizo una buena clasificación y mira que es raro en el sabéis que yo lo tuve mucho tiempo y tuvo ese momento lúcido que tiene de vez en cuando hizo una buena clasificación vale hasta ahí bien pero luego hizo esa buena clasificación en seco esa es la suerte porque lluvia no hubiese hecho o le cuesta más hacer eso y tuvo la suerte de salir tan adelante que entonces bueno saliendo tan adelante da igual lo que tenga entonces el rival es el que te tiene que coger y es muy difícil remontar por no decir prácticamente imposible entonces bueno cuando los dos están en tráfico es más fácil remontar cuando uno está adelante y otro está atrás y uno está en tráfico y el otro no es más difícil remontar bien quinto y tercero estamos bien aquí está el dilema está el dilema de siempre que es mejor intentar ir a una o hacer dos paradas aunque cueste adelantar pues yo no lo tengo claro lo digo en serio creo que el rival va a ir a una creo que como me acaban de adelantar yo también hago lo mismo que el rival porque estoy por delante de él entonces si hago lo mismo y los dos adelantamos lo mismo no creo que que pierda con el rival estrategia conservadora pero como estoy cuarto y quinto pues lo acepto si estuviese atrás quizás arriesgaría haría algo distinto para intentar remontar pero como no es así pues hago esto ataco ya con los dos y vamos a boxe creo que todo el mundo va a ir a boxe en esta vuelta 13% no es mucho voy a bajarle 3 2 1 ataco ya cuando se queda sin esto ojalá no se perjudiquen es solo un segundo pero creo que por lo rápido que entró se van a perjudicar un poco bien nos ataco y misma estrategia el rival está atacando ha cambiado la opción no ya no está atacando vale ya me extrañaba a mi que hiciese un cambio ahora además estoy viendo que dentro de un minuto va a dejar de llover de llover perdón entonces dejar de llover estas condiciones oye la CPU va muy rápido la verdad tengo esa sensación la CPU de de Hamilton y Verstappen que van a la misma estrategia que nosotros y a Raikkonen antes del Red Pool la adelantó y se la ganó otra vez en parada en boxe la posición pero le vuelve a atacar y están haciendo 4 y 4 o sea que la gestión de neumáticos de esta gente para hacer esta estrategia pues está siendo excesivamente buena no a mi me gusta esto que que a veces la CPU sea mejor pero me sorprende pero es que va súper rápido es que no quiero gastar mucho combustible para defenderme no no nada y eso es que puse ataque ni velocidad punta ni nada y Hamilton del rival le pasó lo mismo sorprendente pero cierto a ver el desgaste que llevan nada tampoco llevan mucho más que nosotros destapen quizás un poquito más puede que se quede sin neumático al final hostia vamos adelanta si a Hamilton de la CPU bien segundo y cuarto me vale y me ataca y Hamilton pues no tiene mucho que hacer porque está muy lejos pero Kimi si Kimi si puede ir a por si no le perjudica al doblado que es una de las actualizaciones de esta semana que todavía no me ha llegado claro por eso no se adelanta tan bien o no adelanto tan bien nada bueno pues tercera derrota en tres carreras pero tampoco me preocupa mucho porque lo importante como siempre digo son los puntos y ambos puntos y ambos pilotos o algo las personas que controlamos los los equipos ambos equipos y terminamos antes pues conseguimos 44 puntos que al final es lo importante porque el dinero que te está jugando es minucia minucia porque es un millón dos millones y gana pero os habéis fijado que tengo 114 billones es decir que lo que gano en una carrera de serie 12 que es 1,2 billones me da para 1200 carreras de estos eventos 1200 es una burrada la diferencia hombre Kimi esta semana me está saliendo bastante más Kimi yo hago un tiempo sabéis que Kimi que me siga desde hace bastante tiempo me salió súper rápido me salió fue subiendo rápido 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 y adelantó a Albon que se supone que se desbloquea antes pero llegó un momento hace 3 4 semanas que llegó a las 200 cartas de nivel 7 que lleva como 4 semanas ahí en 200 y esta semana ha empezado de 200 ha subido a 300 bueno vamos a ver si llega vamos a ver si llega porque sabéis que Kimi es si no mi carta favorita una de las que más de esta temporada 2020 y entonces pues tener a Kimi al máximo nivel sabiendo que siempre la uso o el 95% de las carreras la uso sería sería un espectáculo y ojalá la tenga igual que algo ojalá y ojalá que me salgan cartas de Hamilton etcétera pero bueno si me das a elegir una que quiero mejorar ahora mismo es Kimi al 8 la segunda sería Hamilton y la tercera sería Albon al 8 porque sabiendo que si Hamilton está a nivel 4 pues si Albon sube el nivel a nivel 8 volvería a usar a Albon y dejaría en el banquillo salvo en lluvia a Luis Hamilton bien segundo y noveno el rival el séptimo clasificación en lluvia Rosian en el 15 y ahora pues vamos a ir a ataque estamos aquí pues segunda carrera vamos a ser un poquito agresivo de comillas con Hamilton está claro sale bastante adelante y con Kimi pues con la parada en boxeo que tenemos en Austria pues siempre prefiero ir al ataque ser conservador aquí no merece la pena para mí no merece la pena porque es que vale pones duro pero que tienes que hacer 6 vueltas del neumático con el duro prefiero hacer 3, 3 y 3 con blando y es que igual que con blando vale puedes ahorrar un poquito más en un sting y hacer 4 vueltas pero de que te sirve si luego tienes que hacer una de 2 entonces vas a estar en las mismas así que bueno lo único malo que acabo de ver es que el rival tiene bots y eso ha hecho que el rival salga en clasificación con duro que ya vieron por ejemplo en el gran premio de Portugal la diferencia entre salir con duro y blando sobre todo cuando se supone que puede llover y está más frío el ambiente como 22 grados bueno 22 tampoco es tan frío pero pero sí cuanto más humedad etcétera con duro se sale peor y fijaros que Kimmy perdió posiciones y el rival las adelantó con duro vamos sin sentido total pero es lo que hay vale ataca Hamilton y voy a ver que tenemos por aquí tenemos a botas con duro y el resto con blando voy a a parar en esta vuelta porque no ha podido con botas no sé el motivo pero no ha podido adelantarle de hecho perdió la posición en salida cosa sorprendente y entonces prefiero ir a esta estrategia ahorramos porque está bastante el tráfico sabemos que ahora va a empezar a parar más gente y esta es la estrategia vuelta y media hora ahorrando y luego ya empezamos nuestros momentos de ataque pero está complicado de ganar está complicado de ganar porque el rival tiene bots y ya veis que los bots hacen que que de un William pases a tener un Mercedes literal así que bueno pues ante esa situación pues no hay mucha expectativa bien toca otra parada primera avería bueno una avería en un evento con la configuración que tenemos es lógica lo que no es lógico es lo que pasó la semana pasada pero bueno me vale toca parada también con Kimi Raikkonen creo que el rival acaba de tener una avería lo digo en serio creo que la parada en boxe de Groshan ha sido muy lenta así que bueno al menos la avería es de Lewis Hamilton que estaba muy adelante podía tirar y al tirar con Lewis Hamilton pues lo que hacía era distanciar y bueno el rival puso otro neumático duro para hacer cuatro vueltas atacando pero va más lento que alguien que iba con blando y ya dejamos detrás a Groshan porque ya nos pusimos a atacar con Kimi Raikkonen y ahora solo quedaría hacer un poquito más de ataque e intentar coger a Kimi Raikkonen del rival dejamos atrás a Groshan y ahora vamos a por Kimi Raikkonen no sé si lo dije bien a veces me pongo a pensar en la carrera viendo el desgaste que tienen los dos pilotos a ver si llegan atacando las tres vueltas que Kimi sí pero que Hamilton veis que tiene de dos a cuatro entonces hay que gestionar un poquito y ya que se había metido en doblado dije estaba pensando en ahorrar en ese momento y entonces mientras pienso eso y luego estoy hablando a veces lo que digo pues no estoy pensando lo que digo sino lo digo automáticamente y a veces pues me equivoco en algunos términos en ese sentido pero bueno una pena no sé si a ustedes les pasa lo he dicho alguna vez más mira va a adelantar a los dos sí bien pero siempre que me encuentro un McLaren que es como el símbolo naranja que se ve desde la pantalla a otra se ve más claro porque algunos colores se confunden el toro roso el el Ferrari además tiene un rojo raro en comparación al Alfa Romeo y los colores de los de los equipos me cuesta diferenciarlos más pero el McLaren se ve muy claro porque es naranja y no hay nadie más naranja y no sé si a ustedes les pasa pero a mí sí y cuando me encuentro con un McLaren en carrera posiblemente sea el equipo al que mis pilotos les cuesta más adelantar o al menos yo tengo esa sensación tengo la sensación de que toca enfrentarme a un McLaren va a perder alguna posición alguna posición no va a perder algún tiempo le va a costar adelantar más que si se encontrase con otro yo tengo esa sensación pero no sé si es mi sensación por mi experiencia o es una idea general no sé vale voy a usar la pareja de pilotos Pérez Hamilton creo que para la carrera que queda es la mejor pareja 95% lluvia es decir Hamilton tiene que estar prácticamente sí o sí Stroll tiene una malísima consistencia pero malísima entonces mejor dejarlo en el banquillo Kimi es malo lluvia no es tan bueno como Pérez y Pérez tiene la misma consistencia que que Kimi Raikkonen es decir es un buen clasificador y es algo mejor creo que bueno lo miraste en pantalla cuando hice el cambio de piloto pero creo que eran 11 puntos de lluvia más no sé lo hicimos la semana pasada no el sábado no salió tan bien como yo esperaba pero bueno estamos bastante bien hoy así que vamos a probar no llovió mucho en clasificación creo no vi que cayesen excesivamente gotas ahora lluvia torrencial antes creo que no y hace que Pérez vuelva a salir el cuarto depende de los niveles del rival pero me sorprende bueno el rival sale con ambos pilotos encima sale con bots por delante pero ojito que Pérez se ha puesto rebelde bueno y Luis Hamilton también adelanta Luis y Pérez no 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 pierdas ahí no te pierdas la posición con el McLaren qué curioso vale décimo y undécimo no qué facilidad para adelantar ahora de repente si estamos en lluvia torrencial en Mónaco no creo que haya unas condiciones peor para adelantar pero Pérez todo lo que adelantó en la salida lo perdió ya pero sabéis cuál es mi estrategia 5-3 y así ataco las tres vueltas aunque no adelante nada entonces la cuarta vuelta si hay gente que para en esa vuelta cuarta pues si la gente para aprovecho y ataco esa vuelta también y ya está no me queda otra ataco esa vuelta además si la gente para que se supone que tengo más pista libre y mantengo el resto quizás el ritmo vaya igual quizás no lo niego pero ha atacado un poquito más que yo Pérez el desgaste de neumático no lo lleva tan bien el ritmo de carrera sufre un poco más no tuvimos la suerte de que hiciese sus mejores clasificaciones hizo que saliese más atrás del habitual y luego el rival está atacando muchísimo con Hamilton se lo puede permitir porque va a salir si tiene una parada en boxes decente y no tiene avería va a salir delante mío independientemente de lo que haga y bueno pues luego Kimi estoy viendo el desgaste de Kimi Raikkonen del rival y creo que también bueno del rival que ahora mismo no lo estoy usando creo que también va a ser 5-3 no mira el rival para ahora me voy a pegar a Pérez a Pérez a Kimi con Pérez voy a pegarme porque tengo el suficiente combustible y ahora combustible y neumático ambas cosas a ver quién para a ver quién para quién no para para los que tenía delante de Pérez eso me da margen para atacar parada en boxes lenta en comparación a la mía a la que yo tengo la mecánica y tiene un Mercedes delante que le puede perjudicar ojito que le puedo comer la tostada a Kimi Raikkonen con la estrategia que llevo para Luis Hamilton sigue un Red Bull salimos delante del Red Bull sigue un Ferrari y entra un Red Bull y un Alfa Romeo le ganamos la posición a los dos en parada y salimos delante de Kimi Raikkonen perfecto perfecto atacamos con ambos aunque no tienen mucho rival por ahora y nos ponemos por delante a los Monaco estilo total estilo conservador sabiendo buscar el espacio adecuado y cuando llega el momento se ataca esa es la estrategia en Mónaco de toda la vida y es la que hay que seguir ojito que estos dos no habían parado ¿verdad? o cuarto todavía mejor y encima salen de boxe por delante del rival otros dos más para adentro otros dos puntos más de diferencia con el rival eso hacen tercero y cuarto y el único que podría hacer algo sería Luis Hamilton contra el Mercedes porque contra el BOTS les puedo asegurar al 99% que no le va a atacar pero está adelantando decentemente a los doblados y se le ha acercado al Mercedes no sé si lo suficiente queda otro doblado por medio ojito se ha quedado sin combustible Luis Hamilton si no está atacando y el Mercedes le adelantó aquí señoras y señores tenemos Luis Hamilton primero Luis Hamilton segundo y Luis Hamilton tercero está bonito bueno así se asegura un podio la victoria y se asegura todo madre mía está bonito el podio bien terminamos la carrera perdió la posición porque se quedó sin combustible Luis Hamilton pero aunque tuviese poco combustible ya sabía yo que no le íbamos a adelantar y bueno pues mediante estratégica estrategia mejor dicho y mediante pues a base de buscar tu hueco y gracias a la configuración que tenemos que sacrificamos un poquito la clasificación que quizás es lo más importante aquí pero que luego tenemos ese margen cuando salimos por detrás de poder remontar gracias a la configuración que tenemos conseguimos pues ganar una carrera y sobre todo conseguir más puntos que lo importante así que bueno espero que les haya gustado el vídeo que les haya servido mucha suerte para todos en este miércoles de la Pollyfin Round el jueves y el viernes y bueno antes de despedirme quisiera decir que esta semana no sé si haré el vídeo del sábado como lo hacemos habitualmente habrá vídeos pero quizás de otro estilo explicando las estrategias en la teoría y no comentando lo que hice en la práctica y seguramente haga un vídeo también sobre la actualización cuando ya tenga yo disponible la actualización opinando y haciendo un par de carreras para ver las mejoras y los cambios que se han realizado un saludo a todos y nos vemos en próximos vídeos ¡Adiós!